Aplausos 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 Yo te digo porque sé. Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tamborín de sus ojos parece hablar Y su camisán de hablada quiere saltar Amigo Negro José, no tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran, Negro José Que tú en el baile las dejas yo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo, Negro José Eres diablo, pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo, Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Amigo Negro José